El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y la empresa de generación hidroeléctrica realizan trabajos de descarga de agua en las compuertas ubicadas en los túneles B y C de la presa de Sabanayegua. Estas compuertas son recién instaladas y las mismas se utilizarán para cualquier eventualidad que se presente en la temporada ciclónica. Las pruebas de disponibilidad de operación que se están realizando en la presa de Sabanayegua han aumentado los caudales en el río Yaque del Sur. Las comunidades que fueron declaradas en alerta verde ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos son Los Bancos, Villarpando, Arroyo Salado, Magellal, Periquito, San Simón, Ato Nuevo, Bastida, Orégano Grande, Orégano Chiquito, Vuelta Grande, Fondo Negro, Quita Coraza, San Ramón, Arroyo Grande, Los Guiros, Los Conujitos, Tamayo y Monte Grande.